La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Pero te quería preguntar justamente lo que vos decías, por ahí se escucha mucho que los chicos no se divierten, o que si no salen afuera al parque o hacer actividades al aire libre, no se están divirtiendo. ¿Crees que es así o que se divierten, como vos decías, que es parte de nuestra cultura de hoy, las redes, y que se están divirtiendo de otra manera? Sí, bueno, yo creo que los chicos hoy, al tener muchos estímulos a través de estos dispositivos, como el teléfono celular, hace que por ahí no estén tan estimulados por otro lado. Pero de hecho bien se pueden ver los beneficios y tratar de conectar las dos cosas. Es decir, hoy un chico que hace deporte y que está jugando todo el tiempo y que tiene la posibilidad a través del deporte de ser un Messi en un juego, esto tiene y está comprobado altas probabilidades de que ese chico esté más estimulado para jugar al fútbol, por ejemplo, o además de llevar lo que vio en ese juego al campo de práctica. Entonces eso es algo interesante por un proceso que hace el cerebro y que es un beneficio. Entonces bueno, por un lado eso, y por otro lado me parece que también nos tenemos que preguntar esto, ¿no? qué es lo que hace que al chico le aburre, por qué el chico hoy se aburre en la escuela, por qué al chico le interesan más otras cuestiones y se aburre en la escuela. Entonces me parece que también como educadores, los maestros, los profesores, están obligados a plantearse qué es educar hoy. Porque bueno, esto de los modelos donde el profesor se para frente al aula y baja un modelo repetitivo de ciertas temáticas, al chico le aburre, porque el chico hoy tiene un conocimiento que ya trae por estos dispositivos a los que está permanentemente conectado, tiene cierta flexibilidad cerebral, en donde hoy el conocimiento es más abarcativo, es decir, son nómades cibernéticos, abren una ventanita y abren la otra y se metieron en cinco lugares distintos y esto hace que sea más abarcativo y más conectivo, es decir, más integrado el conocimiento. Entonces ese es el chico que hoy está en el aula y el profesor entonces pasivo, hablando una hora, el chico no sólo no aprende, porque además sabemos que no se aprende por repetición, sino que se aprende haciendo, motivado y cuando despierta una emoción eso que se aprende. Entonces bueno, todo esto me parece que está bueno tenerlo en cuenta para poder plantearnos una nueva manera de fomentar la comunicación con las nuevas generaciones. Hablando de los estímulos, ¿crees que falta otra forma de estimular justamente a los jóvenes, a los adolescentes o a los niños a aprender? También quería preguntarte con respecto a esto de los nativos digitales. Los nativos digitales, si bien podemos decir que son nativos digitales por la época en la que estamos, pero ¿crees que hay una igualdad? Porque son muchos los nativos digitales, pero ¿hay una igualdad con respecto a los accesos que tienen esos nativos digitales? No, claro, es diferente de acuerdo al momento y al tipo de acceso que han tenido respecto de lo cibernético. Hablamos de nativos digitales como un modo de integrarnos a todos y de poder pensarnos a todos en la importancia que tiene este estímulo para todos, inclusive hasta para nosotros también, digamos, que no somos nativos digitales, pero que sin embargo estamos ávidos de estas tecnologías también. De hecho hoy vivimos conectados a los celulares y bueno, también esto es interesante, ¿no? Poder en realidad ver la importancia que tiene esto a la hora de comunicarnos resistiendo algunas tentaciones, porque bueno, qué sé yo, en una mesa está bueno que esto se pueda contemplar, que no estemos condicionados a la respuesta inmediata. Es decir, resistir determinadas tentaciones pero no renegar de eso. Claro, porque bueno, también es cierto que uno puede estar mucho más conectado, pero por ahí menos comunicado, ¿no? Entonces creemos que tenemos como un millón de amigos, como la canción, pero en realidad la comunicación no es tan efectiva. Entonces me parece que es importante no confundir la realidad con la virtualidad. ¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.